Muy buenas a todos y a todas maneras a un nuevo video de hoy y estamos acá en Chef Attack Y tenemos que escaparnos de esta casa y de que nadie nos haga daño Aquí acabamos de abrir la puerta del garage, tenemos comida, tenemos un martillo Tenemos que encontrar todo lo necesario para sobrevivir a que nos ataque Chef Así que vamos a irnos hacia otra casa, día 1, tenemos chocolate, un martillo y un barrote A ver, que más encontramos por estas casas muchachos, vamos a abrirlas e inspeccionar todos los lugares posibles Miren, aquí tenemos una linterna, ok Miren, podemos iluminar a más cosas ¡Ay! ¡Ay no puede ser! ¡Tú, tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Me quiere comer! ¡Me quiere comer muchachos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! Lo hemos eliminado muchachos, pero me ha hecho mucho daño Así que tenemos que curarnos con esta barra de chocolate Muy bien, nos recuperamos, tenemos que encontrar más cosas y tener mucho cuidado de que vengan a atacarnos Muchachos, tenemos que sobrevivir varios días A ver, dejar caer el tículo, correr, linterna Ok, tenía una linterna propia, no hacía falta la que agarré Pero ¿qué tenemos aquí? ¡Balas! Acabamos de agarrar balas, así que es posible que nos den un arma, muchas veces A ver, ¿qué más tenemos por aquí arriba? Ok, otro barrote Que no necesitamos un barrote porque ya tenemos uno Abrimos aquí, no veo nada Vamos a dejar todas las puertas abiertas para saber que ya estuvimos por estas casas Miren, ahí estoy viendo un nuevo enemigo Y se va a ir ¡Golpeado! ¡Van para de aquí! ¡Van para de aquí! ¡Toma! 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 ¡Oh, oh! Me acaba de morder y me hizo mucho daño ¡Toma! ¡No callo! ¡Vete nunca más! ¿Puedo agarrar eso? No, eran sus ojos ¡Ay, mocha, ya me acaba de hacer mucho daño! Y necesito conseguir a más chocolate Estoy escuchando a otro muchacho Si me muerde va a ser mi fin Y no queremos que sea mi fin A ver, con mucho cuidado ¡No! ¡Que no me haga daño! ¡Que no me haga daño! ¡No! ¡Que no me haga daño! ¡Toma! ¡No me muerdas! ¡Van tan destrozado! ¡Destrozado en segundos! Muy bien Tenemos que seguir huyendo muchachos para aquí No hay más nada Tengo que buscar más cosas para mi supervivencia Muchachos estoy muy a ir Ese es el único problema Ya fuimos a esa casa Ya fuimos a esa otra casa Necesitamos encontrar más cosas A ver, ¿qué es lo que encontramos por esta increíble ciudad? Creo que mi casa de donde yo vine es la azul Y tenemos más casas por el lado del frente ¿En esta casa no estuve? ¿O sí? No, creo que no estuve en esta casa Ay, no parece Definitivamente no estuve Ven aquí ¡Toma! No me vas a hacer daño ¡No, no, no! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas! Ven por aquí ¡Toma! Ahí está No puedes hacerme daño ¡Fuera de aquí! ¡Monstro feo! A ver, acá tenemos un garrote Y... ¡Dinero! Ok El dinero me sirve El dinero puede ser de mucha facilidad Y de mucha ayuda No recuerdo si estuve en esa casa Muchachos Porque creo que se me cerraron todas las puertas No sé Vamos ¡Oh, oh! Estoy viendo a otro enemigo Pero vamos a ir a revisar esta casa Miren Más dinero Otro martillo A ver Solo necesito encontrar comida Por favor ¡Ay! Se acaba de ir para la parte de afuera Vamos a aprovechar Que se acaba de ir El sol se está poniendo Y si el sol se está poniendo ¿Eso es bueno? ¡Oh, oh! O es que sale más cuando viene el sol No sé Me está dando un poco de miedo ¡Ven hacia aquí! Toma Toma No me vas a morder Ven Hacia aquí El sol se está poniendo Y eso es muy buena señal Para mí Y no para ti Toma Esto ya son segundos Ahí está No puede ser ¡Oh, oh! Aquí arriba Hay otro Ay, no puede ser Yo creo que no se está poniendo El sol se está oscureciendo No me muerdas No me muerdas Aquí tienes Toma Esto ya son segundos Perfecto Vamos a irnos de aquí muchachos No, el sol se está oscureciendo Ya no hay sol El sol no se está poniendo El sol se está yendo muchachos Tengo muchos medios Creo que es hora de quedarnos En una casa Porque no sé qué hacer Tengo muchos medios Vamos a entrar aquí Aquí tenemos otro linterno Vamos a poner nuestra linterna Por aquí Perfecto Y vamos a agarrar esta otra Perfecto Ok Tenemos nuestras linternas Doble linterna muchachos Los ellos se están atacando ¡Oh, uy! Nos están atacando los ellos No puede ser ¡No! ¡Sácame ese cartel! ¡Sácame ese cartel! ¡No voy a supervivir! Y acabo de morir No peguen Es imposible Muchachos Son demasiados Ay, muchachos Acabamos de empezar En un nuevo día más Y estamos nuevamente aquí Pero otra vez En lo de noche Seguimos de noche En el día uno Está todo oscuro No veo absolutamente nada Necesitamos conseguir Una linterna Urgentemente En algún lugar Y los chefs Seguramente Nos están Atacando Así que no sé Para dónde tengo que ir Muchachos Porque no veo Absolutamente Nada A ver No sé dónde estoy yéndome Muchachos Pero me voy ¡Me voy! Necesito encontrar Estoy escuchando un chef Un chef muy cerca de aquí A ver ¿Qué es esto? ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado algo Muchachos Hemos encontrado algo Que seguramente sea de asura Porque hay un GPS Aquí hay un chef Aquí hay un chef Ven hacia aquí Toma Toma No me vas a moler Toma No me vas a hacer daño Toma Ahí está Tien, 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 tien Ay está Muchachos Lo hemos matado Encontramos dinero No puedo agarrar el dinero Ok Agarramos el dinero Necesitamos encontrar Una linterna Urgentemente Muchachos No veo nada aquí ¡Uy! Una azora ¿Ok? La azora Supongo que nos dará Velocidad Este lugar es muy grande Me gusta ¿Qué es esto? Comida No la puedo agarrar Necesito soltar un objeto Vamos a soltar Este objeto Y vamos a agarrar La comida Que es muy importante A ver ¿Qué más tenemos en este lugar? ¿Otra azora? ¿Puedo agarrar dos de lo mismo? No Parecerá que no Simplemente quiero encontrar La salida De no más chef No más chef No calla que me ataquen más Fuera de aquí No Tonto Tonto Toma Ay no puede ser muchacho Está lleno aquí Una linterna Es mi salvación Oye pero hay otro más No puede ser posible Ven hacia aquí Tonto Tonto Toma No me vas a hacer nada Esta se está haciendo de día Ah Me mordió un brazo Me mordió un brazo muchacho No puede ser Ay me acabo de soltar dinero Qué bueno que agarré Las barritas de curación Y ya se está haciendo de día Vamos a agarrar la linterna Y nos la vamos a llevar Porque ya se está haciendo de día Nuevamente A ver ¿Qué encontramos aquí? Allí va No puedo subir con esto en la mano A ver Vámonos A ver si puedo subir Se apagó mi linterna No puedo subir Esto es una troleada A ver Mira Soltamos No puede ser Vamos Tú puedes blue Simplemente es una escalera Vamos Ahí está Ay ¿Qué puede ser? ¿Qué escalera más difícil para soltar? Bueno Aquí arriba podría estar Muy a salvo de los chef Aquí no puedo llegar Vamos a ver ¿Qué pasa cuando activamos el GPS? Aquí estamos nosotras Me parece que hay dos enemigos O obstáculos aquí abajo Ey Ahí hay un chef Ahí arriba A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que nos indica el GPS? Si nos indica objetos O enemigos A ver Vamos a irnos por aquí Vamos a investigar ¿De qué se trata todo esto? Por aquí Dos días esta vez Por aquí debe haber un objeto A ver Por aquí Lo pierdo Ahí está A ver si lo activamos Sí Definitivamente el GPS Nos marca Objetos Muchachos Pero si quieren ver Que se lo llevamos a más Chef No olviden dejar su like Y suscribirse Para más videos como estos años No olviden sanar